Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva edición de Panoramas aquí en Pulso TV y esta vez les entregaremos varios conciertos, toda una agenda musical completa para disfrutar entre hoy, el sábado y el domingo. Un itinerario que mañana se iniciará con la presentación del baterista de la gran banda británica Blur, Dave Rowtree que esta vez presentará su nuevo material como DJ entre mezclas de pop y rock. La puesta en escena del británico será en la Ex-Ox, ubicada en Chucre, Mansur, Barrio Belladista. Mientras que el domingo, al mismo tiempo en que la SCD celebra el Día de la Música Chilena en varias comunas de Santiago, a eso de las 9 de la noche el grupo escocés Franz Ferdinand subirá a los escenarios chilenos por cuarta vez como parte de la gira que presenta su último disco, Right Dots, Right Words, Right Action. Y más para los clásicos, las potentes obras de Mozart serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Chile en el Centro de las Artes 660 de Corp Artes. Como parte de su Temporada Internacional 2014, las funciones dirigidas por Leonil Green comenzarán hoy y hasta mañana desde las 19.30 horas. Contará con la presencia del reconocido solista estonio Martin Kuzman y la soprano estudiana Claudia Pereira. Todo una agenda que estos días se recarga de música y los esperamos para la otra versión de Panoramas aquí en Pulso TV.